¡Muera hueva! ¡A un cuadrugado! ¡A un cuadrugado! ¡A un cuadrugado! ¡Madre! ¡No, brother! ¡Señores, ahí está! ¡Llegamos! ¡A un cuadrugado! ¡Muero! ¡Moder! ¡Señores y señores! ¡Ay, Dios mío! ¡A un cuadrugado! ¡A un cuadrugado! ¡Señores y señores! ¡Ahí está! ¡A un cuadrugado! ¡Felicidia! ¡Eso! ¡Este frango está ahogado por Lima! ¡Qué guau! ¡Qué plashe nuevo! ¡Me voy para mi silla! ¡Ahí está! ¡Puente para tu silla! ¡Ey! ¡Eso silla la hayan rellenado! ¡No, no, no! 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 ¡Mira, el hombre que luchó por mí este es el fin! ¡Ese es el tipo de acá! ¡Este es! ¡Este es el pará! ¡Yo no me quité! Bueno, ni aquí sabía que yo no estaba quitado todavía. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Eso es el favor! ¡Este es el marido! 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 ¡Este es el marido!